Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los guardias... Los condujeron ante el consejo, y el sumo sacerdote les reclamó. Les hemos prohibido terminantemente enseñar en ese nombre. Él dijo... Pero ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles respondieron... Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. ¡Fuera! ¡No los queremos aquí! Nosotros somos testigos, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes le obedecen. Los que oyeron esto se enfurecieron y quisieron matarlos. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Santo Evangelio según San Juan Decía Jesús, el que viene de lo alto, está por encima de todos. El que es de la tierra, es de la tierra, y habla de la tierra. El que viene del cielo, está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio, certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió, habla las palabras de Dios, porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo, y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo, posee la vida eterna. El que no crea al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él.